Carlos Camiano y Félix, delantero de la Universidad de San Carlos, quien a su salida del entreno en el Estadio de Revolución, nos comenta que se dirigía al Registro Nacional de Personas, RENAP. El motivo, recoger su documento de identificación, el DPI. Llevo la papelería, ahorita voy para el RENAP, voy a inscribirme, a tomarme la foto para que me dé mi DPI, después ir a migración para que me ceden el pasaporte de la residencia permanente y ya estar completamente autorizado a la residencia y ya podemos avanzar mucho en ese tema. El goleador de 31 años ya solo queda a la espera de una carta de Fedefut solicitando la nacionalización y que el presidente actual Jimmy Morales la autorice. De darse esto, Camiani podría ser convocado a la selección nacional y ya no ocupar la plaza de extranjero en la USAC.